Armada Española La expedición de Hernando de Magellanes llevaba también soldados de la recién fundada Armada Española. Entre ellos había Soldado El soldado era equipado con arma blanca. Normalmente tenía una espada ropera, espada mano y media, o un mandoble. A dos manos. Con la ropera se ocupaba también una daga de mano izquierda, complementaria a la espada ropera. Para su defensa ocupaba un escudo tipo rodela. Piquero Venía equipado con pica o alabarda. Otros dos componentes de la Armada Española eran Arcabucero Venía equipado con arcabús o mosquete. El arcabucero guardaba en esta pequeña bolsa las palas, normalmente de plomo con un peso de 10 gramos. Polvorera Hecha en fierro Servía para traer pólvora siempre a la mano. Abastecía pólvora por muchos días de combate y podría ser normal y a recarga rápida. La mecha constituía la mayor diferencia entre el arcabús y el mosquete. El arcabús tenía una mecha de estopa, que se prendía al empezar la batalla y tenía la desventaja de mostrar al enemigo la posición del arcabucero, sobre todo en los combates nocturnos. El mosquete, por el contrario, contaba con un sistema de piedra yesca que lo convirtió en una mejor arma que el arcabús. Y ballestero que utilizaba la ballesta Armas Ballesta Tenía un alcance de 150 metros, el mismo que un arco recurvado, mucho menos precisa, pero con potencia doble. Por eso se prefería al arco. La ballesta se cargaba con una pata de cabra o con un cranequín. Ese sistema hacía que el ballestero fuera mucho más lento que el arquero, pudiendo lanzar 4 proyectiles por minuto contra de los 10 a 15 de un arquero experto. El arquero, en cambio, necesitaba varios años de entrenamiento, mientras que ser ballestero era al alcance de cualquiera. Sin embargo, por toda la Edad Media, el ballestero se situaba al nivel más bajo de la jerarquía militar de la época, considerándose la ballesta un arma cobarde. Pica Era un arma de hasta muy larga, hasta los 6 metros. Se ocupaba principalmente como arma de defensa. En el siglo XVI se empezó a utilizar también por tácticas de ofensa, complementada con arcabuceros. Arma antigua tuvo su momento de auge en el siglo XVI, con los piqueros suizos, los lansquenetes y los tercios de flandes españoles. Alabarda La alabarda es un arma enastada de ácido de madera, de unos 2 metros de longitud, y que tiene en su cabeza de armas una punta de lanza como peto superior, una cuchilla transversal con forma de hoja de hacha por un lado, y otro peto de punza o de enganchar más pequeño por su opuesto. Era una arma de combate diferenciándose de la pica, que era más defensiva. Espada ropera Espada escrimida a una mano. Se le llamaba espada ropera porque se cargaba con un aditamiento de la ropa, generalmente usada por moda y como arma de defensa personal. Al día de hoy se conoce como estoque. Era el arma de los nobles y de los oficiales de alto rango. Mandoble El mandoble es una espada de gran peso, de hasta 4 kilogramos y grandes dimensiones, de 2 a 2,5 metros de largo, que debe ser manejada con ambas manos para hacerla con velocidad. Es un arma del siglo XV y XVI, empleada en combate a pie, pensada para atacar eficazmente las armaduras de placas y cotas de malla, provocando en ocasiones fracturas o hematomas graves, sin necesidad de perforar la armadura. Sin embargo, su objetivo principal consistía en romper la fila de piqueros acorazados para permitir una ofensiva mayor, como las cargas de caballería. Espada de izquierda Daga Una daga, del latín vulgar daca, es un arma blanca de lámina aplanada y de remate agudo. Es más larga que un puñal y más corta que una espada. Suele poseer doble filo y guarda para proteger el puño. Se la utilizaba como arma secundaria, complementando a la espada a una mano llamándose espada de izquierda. Cañones Falconete Los falconetes se montaban sobre horquillas, se cargaban por la culata y tenían un calibre de 3 libras. De acuerdo a esto, podríamos decir que un falconete era un pedrero grande, con sistema de retrocarga, disparaba piedras y se ocupaba como antipersona en las batallas navales y contra pequeñas canoas. Lombarda Era esta una pieza de artillería de tipo medio, de hierro, cuya cureña iba equipada con dos ruedas, las cuales permitían una gran movilidad y colocación de tiro. Constaba de dos partes que encajaban una contra otra. Todo el cañón quedaba sujeto a la cureña mediante la sujeción y refuerzo de pletinas de hierro o bronce, tenían un alcance de 300 a 400 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!